¿Qué tal mis amores? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hola, ¿cómo estamos? Marta Leticia. Quiero que me digan cómo me ven mis artistas de aquí de la plataforma de Facebook. ¿Me pueden ver bien? ¿Me escuchan bien? Les informo que está fallando la red, mis amores. ¿Ok? Hola Leticia, María del Carmen, Betita Castillo. Pues ahorita voy a hacer nada más para ustedes, ¿ok? Para mis niñas de Facebook. Ya les había comentado en el grupo que tal vez no, este, pues no iba a ver video en vivo. Hola Henry, buenas noches mi niña hermosa. Dice conexión lenta, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Les apareció la leyenda que dice conexión lenta o no? Hola Lupita, ¿cómo estamos? Déjenme desconectar mis teléfonitos. Hola Noemí, ¿cómo estamos? Marcela, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, 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 bueno. Esto se va a poner bien bueno, mis amores. Pues primero que nada les quiero enviar un saludo a todos, a todas, a todas, a todas mis artistas que están aquí viéndome desde la plataforma de Facebook. Y también un saludo muy grande desde el fondo de mi corazón para todas mis artistas de la plataforma de YouTube que no pueden ver este video en estos momentos ya que tenemos una conexión deficiente. Para todas mis niñas que esté fallando un poquito el internet aquí en la plataforma de Facebook posteriormente van a poder ver el video ya sin ninguna interrupción en el canal Primeramente Dios, ¿ok? Y hola Gloria, hola Leti, ¿cómo estamos todas? Bienvenidas a todas, hola Susana, Concepción, buenas noches a todas. Miren, no las puedo leer a todas ahorita porque al inicio me empezaron a salir comentarios o tal vez ni me están comentando y yo quiero leer comentarios. Este video, para no hacerlo tan largo, mis amores, es para echar el chisme. Hola Teresita, buenas noches. Ay Juliet, ay con razón no me sale ningún comentario pues si no han comentado, mis amores. Buenas noches a todas, bienvenidas. Hola Beatriz, ¿cómo estamos? Hola Lupita, ¿cómo están? Buenas noches a todas, bienvenidas Marinarcia, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos y a todas. Hola Leti, ¿cómo estamos? Bien, mis amores, pues les quiero mostrar lo que hemos estado haciendo. Yo ando un poquito atrasadita precisamente por los problemas de internet. Miren, estamos realizando este hermoso curso en el cual vamos a realizar, ya les había mencionado anteriormente que vamos a realizar cuatro diseños de almohadas. La diferencia de estos diseños de pintura en tela, mis amores, es que van a llevar unos piecitos o unas patitas en esta parte de acá. Vamos a armar unas almohaditas con piecitos o patitas, ¿ok? Estas almohaditas ya tienen mucho tiempo, mis amores, que no las vemos en las redes sociales, por esa razón quise hacerlas, ¿ok? Ya terminamos nuestra osita. Está muy bella. En esta estamos aprendiendo, o más bien aprendimos a pintar lo que es pelaje. Y ahorita estamos trabajando, mis amores, con nuestro diseño de esta bella sirenita. Igual a esta sirenita le vamos a colocar en esta parte de acá su colita. Le vamos a hacer una colita. Y aquí trabajamos con polvos fantasía, mis amores. Si quieren entrar a este curso, aún lo pueden hacer, ¿ok? Para todas mis niñas que me digan, ¿saben qué maestra linda de mi vida y de mi amor? Yo vi el video del día de hoy. Hasta rimó, mis amores. Para todas las que me digan, mis amores, por única ocasión que quieren entrar al curso de almohaditas, este curso ahorita ya tiene el valor de 300 pesitos. Perdón, de 400 pesitos. Pero si ustedes me dicen que vieron este video y que yo les dije que les iba a dar precio de promoción aún, pueden entrar a este curso por la mínima cantidad de 300 pesitos. Para todas las que me digan que vieron este video, pueden entrar por la mínima cantidad de 300 pesitos, como si estuviera en precio de promoción, ¿ok? Y pues también hemos estado trabajando con nuestro curso de bolsos. Ya saben que los bolsos, mis amores, nunca están de más. Es muy importante que todo lo que nosotros pintemos, los estampemos. Muy bien, sí, sí, mándame un mensajito a mi WhatsApp al 735-183-8616. Es muy importante que todos los diseños que nosotros realicemos de pintura en tela, mis amores, les demos un uso, no nada más que pintemos un trozo de tela y que lo guardemos por ahí en donde después ya no lo podamos encontrar o lo tengamos ahí. A veces nos da como que flojeritis aguda, mis amores, pintar un trocito de tela y guardarlo por ahí. Y ahí se queda y a veces decimos, mañana le pongo bastilla, mañana le hago una orilla, mañana le tejo su orillita, mañana lo deshilo y mañana y mañana, mañana y a veces pasa un año, pasan dos años y tenemos las labores ahí arrumbaditas, guardaditas, dobladitas, sin hacerles naranjas. ¿A quién le ha pasado? Hola, Rosa María Ponce, un besito, mi amor. Hola, Marisol, ¿cómo estamos? ¿A quién le ha pasado, mis amores? No quiero decir que todas, porque sé que hay muchas de mis niñas hermosas, pues que son bien hacendosas y pues que por aquí terminan un diseño y por aquí lo están armando y por aquí lo están vendiendo. Pero créanme que a mí, a mí también me ha pasado. Y no nada más ahorita, hace muchos años, mis amores, me pasaba eso, de que me daba flojeritis y empezaba otro diseño y decía que lo iba a armar, decía que lo iba a terminar y hasta la fecha hoy en día por ahí tengo algunos trabajos. A pesar de que tengo máquina de costurar, a veces mis amores ni siquiera me paso a ver la máquina o pinto o me paso a la máquina, ¿verdad? Entonces es muy importante que todo lo que ustedes pinten, mis amores les den un uso padre, ¿no? Ya sea para venderlo, ya sea para ustedes, ya sea para obsequiarlo, pero que ustedes sí realicen sus piezas, que terminen sus piezas, ¿ok? Entonces en esta ocasión les voy a presumir mi bolso. Pero de repente tienes por ahí alguno, Gloria, que no has terminado. No me vengas a decir que no, porque yo sé que por ahí tienes alguno, que no has terminado. Gloria Ishi, directora de lenguas. Hola Josefa, ¿cómo estamos? Ya se me cortó la transmisión en el Facebook, mis amores, está fallando un poquito. Vamos a ver si regresa la señal, si no, mis amores, vamos a cortar el video. Estaba esperando que así está el internet, por eso preferí no dar clases el día de hoy. También tú, Gloria, tienes un mes así, pues yo tengo el mismo mes que tienes tú y tampoco, si imagínate, allá en Tapachula, que ciudad, no te lo han arreglado. Acá en mi rancho, mucho menos han venido a arreglarlo. Yo pensé que nada más yo tenía el mismo, este, el mismo problema con el internet, la verdad. Bueno, pues estamos realizando nuestro curso de bolsos y ya terminamos nuestro bolsito de flaminga. Miren qué bonita está. Y esto los estoy realizando en lo neta. El día de mañana, primeramente Dios, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar con nuestro, también vamos a hacer un búho, ¿ok? Y pues aquí estamos realizando no tan solo pintura en tela, sino que también realizamos flores, flores recortadas y armadas y también pintadas. Está bello este curso, mis amores, está disponible para ustedes a la hora que lo quieran adquirir. El valor de este curso, ahorita no me acuerdo, pero igual se los dejo en precio de promoción, ¿ok? Niñas, ¿cuánto, en cuánto estuvo el curso de bolsos? Bueno, pues les quiero platicar algo bien rápido, antes de que se nos vuelva a cortar el internet. Mañana le voy a mandar mensaje nuevamente a los del internet, mis amores. Para esto, en estos días, tal vez el miércoles, voy a terminar un curso que empecé. Es un curso chiripa, porque si ya tenemos nuestros bolsos, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hacen falta monederos o cosmetiqueras, ¿verdad? Entonces se me ocurrió de la misma tela hacer unas cosmetiqueras o monederos. Y en esta ocasión, ustedes tienen que aprovechar esta mega oferta que les traigo. Lo voy a anunciar de una vez, aunque no he terminado los diseños, pero lo voy a anunciar para todas aquellas que van a entrar a este curso, que se van a inscribir, que van a aprovechar la promoción, no se queden fuera de él. En esta ocasión, y porque no quiero que los bolsos se queden solitos, y porque tal vez ustedes, mis amores, no tienen el recurso para entrar al curso de bolsos, por algún motivo, que sea, cual sea el motivo, pues ustedes pueden entrar al curso de monederos. En esta ocasión vamos a estar realizando cinco monederitos como estos, igual los vamos a hacer de pintura en tela. Estos son de loneta, vean qué bonitos. Este ya es el primero que yo terminé. En ellos vamos a incluir diferentes técnicas de pintura. Vamos a pintar cinco monederitos de loneta con diferentes diseños. Aquí tengo el primero y el segundo, que aún no termino, que va a ser una mariposa con flores de listón. Y les voy a enseñar los otros diseños. Los tengo aquí en mi tela transferidos, pero no los van a poder ver. Ok. Vamos a pintar monederitos de estos de loneta. Vamos a hacer dos monederitos de color negro y vamos a hacer tres monederitos de color hueso. En los diseños vamos a hacer lo que es una pluma con tulipán tropical. Aquí vamos a poner, ya vieron qué bonito está el diseño. Está pequeño, pero se ve. Este es el diseño número uno, una pluma. Por ahí, por si tienen dudas de cómo pintamos plumitas, vamos a hacer también este hermoso girasol. Vamos a hacer también esta hermosa amapola. Amapolita dorada. Vamos a hacer también esta hermosa mariposa con flores. Ya son cinco, ¿verdad? Bueno, pues esos son los cinco diseños que vamos a hacer, mis amores. Y también vamos a hacer unos tulipanes, pero ya se me voló. Voló y voló. Miren, vamos a hacer también unos hermosos tulipanes en monedero. Son cinco diseños, mis amores, por la mínima cantidad de 100 pesitos para las primeras 30 compañeras que me manden un WhatsApp y me digan, maestra, yo lo quiero, lo necesito y yo me lo llevo. Para las primeras 30 personas que aprovechen la promoción, mis amores, se van a llevar este hermoso curso de monederos en la mínima cantidad de 100 pesitos. Y como se ponen en contacto conmigo, mandándome un WhatsApp al 735-183-8616. Y esta promoción solamente es válida para las primeras 30 compañeras que deposite. Y porque ando muy de buenas, les voy a obsequiar un sexto diseño. Así es que van a ser seis diseños por la mínima cantidad de 100 pesitos. Son diseños que si ustedes, por ejemplo, son muy creativas, mis amores, los pueden realizar y les pueden sacar un mega provecho. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer este diseño que me va a regalar la maestra, puedo hacer dos cenefas de, dos toallas o dos cenefas, o puedo hacer dos fundas de almohada. Con esto, puedo hacer el monedero, puedo hacer el bolso, o puedo hacer un juego de baño y la tapa. Aquí yo los diseños, los imprimí pequeñitos, pero ustedes los pueden hacer más grandes, ¿ok? Si yo me pongo muy creativa, puedo hacer en dos almohadas este diseño, la mariposa a la mitad de este lado. La hago así, para una almohada, pongo la mitad de este lado, y trazo la otra mitad en sentido contrario con el ala para acá y tengo un par de almohadas, mis amores, muy bonita. Con este mismo diseño, solamente lo ampliamos. Igual en este, yo puedo hacer un juego de baño con él, puedo hacer un bolso, no nada más puedo hacer monedero. Son diseños que ustedes les pueden sacar el mega provecho. Lo mismo con este girasol, puedo hacer un par de almohadones, le pongo la mitad del girasol para este lado, le pongo la otra mitad en el otro lado y completo un girasol haciendo un hermoso par de almohadas. O sea que hay que echar a volar la imaginación. Y la pluma, mis amores, igual. Puedo hacer un hermoso par de almohadas, puedo hacer un juego de baño, en fin. Hay muchas ideas, mis amores, en los cuales ustedes estos diseños, no nada más los pueden poner en monedero. Les pueden sacar el provecho que ustedes quieran. Son cinco diseños, les viene saliendo cada diseñito en 20 pesitos, que ni una clase cuando yo daba presencia la cobraba en 20 pesos. Y en esta ocasión, mis amores, ustedes están llevando esta oferta barata, 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 como la carne de gata. De gata pichurrienta. Y todas las que quieran, ya les dije, mis amores, me tienen que mandar un whatsapp al 735-183-8616. Así es que solamente es para las primeras 30. Aprovechen porque se los gana. Se están acabando. Ok. Hasta ahorita llevamos anotadas. Creo que no se les dejé mi libreta. Creo que ya van 15 o 10, no sé cuántas. Por ahí están anotadas ya. Y por si fuera poco, les traigo otro chiripa este mes. Este chiripa que les voy a presentar a continuación, después de que ustedes realicen su depósito, ya pueden ver los videos. El de los monederos, los vamos a tener ya listos como por el día miércoles. Así que si ustedes ahorita depositan, yo las anoto en mi libretita. Y el día miércoles las estoy agregando a todas al curso. Ok. Para que no haya confusiones. El curso que ya está disponible es el que les voy a mostrar a continuación. Como les digo, debemos de tener muchísimas opciones de venta para nuestros clientes. Quise hacer estos cursos que son así ya grabados precisamente porque aquí en donde yo vivo, no me dejarán mentir mis alumnas de acá de Chiapas como Gloria que dice que tienen el mismo problema que yo desde hace un mes. Aquí en Chiapas el internet falla mucho. No sé si ustedes en donde viven tengan una muy buena señal y no se les vaya el internet para nada. Pero aquí, mis amores, vivo hasta... Vivo bien lejos de la ciudad. Hasta muy, muy, muy lejano. Cerca de nunca jamás. Entonces, mis amores, aquí la señal del teléfono ni siquiera entra. Entonces, la señal de internet sí la tenemos, pero es un poquito deficiente. Entonces, estoy trabajando, pero estoy trabajando a mi ritmo. Voy lento con mis cursos, mis amores. ¿A poco? Yo soy de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, pero actualmente radico aquí en Chiapas. ¿Qué les estaba diciendo? Ya, el avión. Bueno, este, ahorita yo estoy trabajando de una forma relajada, lenta. Anteriormente decían que yo parecía que me iban carrereando, que trabajaba de una forma muy rápida y que no sé qué tanta onda. Ahorita estoy trabajando de una forma despacio, estoy trabajando de una forma lenta y ahora me dicen que no estoy trabajando. Este, entonces, mis amores, ni lento ni despacio y vamos poco a poquito trabajando con los cursos. Tampoco me les voy a encimar tanto curso para luego no poder con ellos. Entonces, voy trabajando de una forma relajada conforme la señal de internet me lo permite. No les voy a mentir. Tampoco les voy a decir, sí, ahí estoy. Mis amores, si no hay internet, yo les aviso en el grupo de WhatsApp a las niñas que no hay señal. Por esa razón, cuando hay un poquito de señal es que grabo estos cursos de chiripa. Se llaman chiripa, pero ya son cursos que están grabados. Ya ustedes entran, pueden ver los videos después de realizar su depósito. Y en esta ocasión, ¿se va la señal? Bueno, pues en esta ocasión, mis amores, yo hice tres diseños. Estos tres diseños, no se los pueden perder, porque si aquellos cinco diseños están hermosos, estos están suque, re, que te mega, bello. Ya se fue el internet. Está fallando el internet, mis amores, mis amores, ¿ok? Mándame un mensajito, Adela. A ver, a lo mejor estás aquí en el mismo rancho que yo. No puedo decir mi dirección actual, precisamente, porque, pues, está muy lejos. A lo mejor ni conocen, bueno, pues en esta ocasión, ya sin más preámbulos, mis amores, les vengo a presentar el siguiente chiripa, el cual sí ya se encuentra disponible, y ya pueden ver los videos, ya están los diseños arriba, y también, el cupo es de promoción para las primeras 30 personas que depositen, ¿ok? Después de las 30, mis amores, córranle, porque luego quieren que yo les respete el precio de promoción, y si no les respeto el precio de promoción, hasta se enojan conmigo y me andan diciendo el huevo y quien lo puso. Pero si ustedes, mis amores, quieren su cupo de promoción, de una vez, de una vez, de una vez, mis amores, ¿ok? Y no se me enojen, porque lo andan diciendo que yo tengo mis consentidas, yo no tengo ninguna consentida, mis amores, por eso siempre les digo que no este, que no me andan regalando nada, ni manzana, ni nada, yo no tengo consentidas a todas, las quiero mucho, cuando las apapacho, las apapacho parejo, y cuando les agarro la oreja, se las agarro parejo, yo no tengo ninguna consentida, ¿ok? Nadie es mi consentida. Bueno, pues entonces, ahora, mis amores, les quiero presentar tres hermosos diseños, los cuales pueden hacer en fundas para almohada, los pueden hacer en camino de mesa, los pueden hacer en juego de baño, los pueden hacer en playeras, los pueden hacer en la base que ustedes quieran, hasta en la tanga si quieren, mis amores, porque están súper hermosos y preciosos. Y en esta ocasión, quise pintar tres hermosos patitos. No nada más sirven estos patitos para pintarlos el día del amor y la amistad o el día del amor. Recuerden que estos diseños los pueden pintar en cualquier ocasión, están muy hermosos y a mí me encantaron. Por ejemplo, si mi niña tiene tantos añitos en su mochila, también le puedo pintar, en una gorra le puedo pintar, en todo lo que yo quiera puedo pintar y puedo hacer miles de reproducciones de este diseño. Aclaro, los diseños no son míos, los descargo de la red social. ¿Ok? Muy bien. Pues ahora, mis amores, a la una, a las dos y a las tres, les presento a Chana, mis amores. Tenemos a la patita Chana, mis amores, y ella está súper hermosa y coqueta. Tiene una técnica muy hermosa de difuminado. También trabajamos con esténciles. Y este es nuestro primer diseño y lo quise hacer en una funda para almohada. En esta parte de aquí trabajé con lo que viene siendo una tela de manta corrugada y por acá le quise poner una telita estampada para que se vea muy bonita. Y le puse, pues, una orillita para decorarla. Este es nuestro primer diseño. Aquí está Chana, mis amores. Y ella está muy coqueta. Ella está muy coqueta porque anda consiguiendo novio, mis amores, eh. Anda consiguiendo novio. ¿Quién de por aquí anda consiguiendo novio? ¿Quién de por aquí anda consiguiendo un novio como Chana? Pues, ella es la patita Chana y ahorita les voy a enseñar la patita Juana. ¿Ok? Ya están listas para ver a Juanita. ¿Ya se fue al internet o qué? Ya vieron a Chana. Ahora les voy a presentar a Juanita. ¿A la una? ¿A las dos? No veo deditos arriba ni siquiera me dicen si miran el video o no. ¿Mis amores me oyen? Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen mis amores lindos? ¿Me escuchan? ¿Si vieron a Chana o no? Ey, contésteme pues porque si no aquí nos vamos a quedar una hora. Nada más pónganme un corazoncito por lo menos mándenme un corazón porque tal vez no puedo leer comentarios. Mándenme un corazoncito para que yo sepa que me están escuchando. ¿Hola? ¿Me oyen? Creo que no me oyen y creo que ni vieron a Chana y yo bien emocionada con la Chana. ¿Me oyen mis amores? Si no, para parar la transmisión. ¿Me oyen bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me miran bien? Uh, Juli ya se paró el internet. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Se está cortando el internet a cada rato mis amores. Hola Chío, ¿cómo estás? Un besito. ¿Me oyen bien mis amores o no? Creo que no me oyen. ¿Me oyen mis amores lindos? ¿Me oyen bien? A ver, déjenme poner un emoji a ver si sale. ¿Me oyen bien mis amores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Probando equipo de sonido. Hola Jenny, ¿cómo estamos? Pues no sé si me oyen o no mis amores porque no se miran los comentarios. ¿Cómo estamos? Déjenme prender mi teléfonito para ver si me me veo bien porque no sé si si vieron a Chana o no. Mañana voy a tener que reportar nuevamente el internet. ¿Cómo estamos? ¿Me oyen bien? así así se ve bien pues ya ve mis amores no me dicen ya las ando buscando bueno vieron a Chana si vieron a Chana verdad bueno si bueno pues entonces ahora va Juana con ustedes mis amores desde México desde Chiapas para el mundo si ya vieron a Chana miren mis amores ella es Juana la patita Juana mis amores y las dos andan bien coquetas cada una de ellas fue pintada con diferente técnica aunque ustedes las vean similares llevaron diferentes colores y llevaron diferente técnica ok que solamente las van a aprender inscribiéndose al curso ok entonces tenemos a la patita Juana y a la patita Chana tenemos a Chanita y a Juanita muy coquetas y ellas mis amores miren a esta le puse otra telita estampada en esta parte ellas dos andan en busca de novio y como yo no las podía dejar a ellas vestidas y alborotadas mis amores ahorita les traigo al patito de la discordia y solamente mis amores ellos se las van a arreglar ellos van a saber con cual se quedan mis amores pero este patito viene bien preparado porque yo quiero que yo creo que quiera Chana y quiera Juana mis amores vamos a ponerle al patito Juan se va a llamar Juan como mi papá mis amores el patito Juan viene desde Tamachula para el mundo mis amores en busca de Chana y en busca de Juana viene bien preparado con su regalo y con su hermoso globo y en este globito aprendimos a trabajar lo que son las transparencias que tal el patito Juan viene con regalo y viene con globo mis amores bien coqueto y también lo decoramos en la parte de atrás entonces tenemos al patito Juan yo hice tres hermosas almohaditas mis amores ustedes lo pueden hacer en almohaditas pueden rellenar más las almohaditas la verdad es que esta está muy aguadita pero las pueden hacer más rellenitas entonces tenemos al patito Juan ok tenemos a la patita Juana y tenemos a la patita Chana aquí no es dos por uno aquí es tres por uno tenemos mis amores los tres hermosos diseños por la mínima cantidad de cien pesitos para las primeras treinta personas que depositen se van a llevar a Chana a Juana y a Juanito para su casa mis amores quien lo quiere quien se lo lleva quien dice yo bueno pues tenemos tres hermosos diseños por la mínima cantidad de cien pesitos bien elaborados bien bonitos y bien coquetos así es que mis amores córranle 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 y mándenme un whatsapp al 735 183 86 16 porque se acaban se quedan sin su cupo de promoción y este pues mis amores ándenle córranle yo voy a terminar el video y cuando termine el video voy a estar contestándole sus mensajes pueden realizar transferencias bancarias pueden realizar pagos o depósitos o en noxo pueden realizar también pagos en paypal en paypal incrementa la cantidad de cada curso 30 pesitos ok entonces mis amores es todo lo que les vengo a ofrecer el día de hoy el curso de monederos van a ser seis diseños por la mínima cantidad de 100 pesitos y el curso de los patitos los tres por 100 pesitos para las primeras 30 que aprovechen la promoción y seguimos trabajando cuídense mucho que Dios me las bendiga grandemente y mis amores a todas aquellas personas que andan hablando que yo soy la maestra más hermosa del mundo no se equivocan todo lo que ustedes hablen de mí están en lo cierto ok nosotros seguimos trabajando con el favor de Dios y seguimos echándole muchas ganas yo no ando perdiendo el tiempo si ustedes tienen ganas de hablar hablen lo que quieran si de por si no me da tiempo trabajar menos para andar echando el chisme ok así es que mis amores vamos a seguirle dando duro y aquí estamos no nos estamos yendo seguimos trabajando y seguimos echándole muchas ganas ok pues bendiciones para todas las amo besitos que Dios me las bendiga grandemente dulces sueños que descansen que sueñen con los angelitos y me acomodan en medio de ellos ok bendiciones mis amores bye bye